¿Qué tal camaradas? ¿Cómo estamos? Espero que todos estén bien. Hoy estamos empezando una casa, trajeron 51 escuadras y está un poquito inclinada todos estos lados. Aquí son un 9-12, ese gatewood de aquí es un 14-12, el gatewood de allá atrás también es un 14-12 y pues como les digo está un poquito inclinada, entonces vamos a empezarla hoy, les voy a mostrar aquí los niveles en los que está. Este es un 9-12. Y ese es un 14-12 como pueden ver, este gatewood. El de allá está más plano, el de allá está como en un 6-12, 7-12. Y allá abajo, allá donde Kevin, pues es un porche también plano, está como en 5. Tiene ese porche de allá, está conectado con el garage. Y para la parte de allá abajo, de aquel lado, tiene un porche también como de 5 bandos. Y pues aquí como pueden ver, aquí arriba es puro plano, pero pues sí está, le digo es un 9-12, si está un poquito inclinado. Y ese gatewood, pues es un 14-12 también. Lo bueno es que están pequeños, pero pues siempre se batalla un poco, cuestan un poquito de trabajo. A veces está un poquito más grande y aparte tiene un, allá de aquel lado, tiene una colita que baja hacia allá abajo, como de un bando. Y esos cuestan trabajo también. Ahí en esas esquinas es donde cuesta más trabajo para empezar. Pues especialmente en esos niveles que están, pues tienen mucha inclinación, entonces cuesta más trabajo. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar empapelando aquí enfrente. Les voy a ir mostrando partes, cómo lo vamos haciendo. Porque luego me preguntan que, cómo hacemos los techos inclinados. Que cuáles son las sogas o los lazos que usamos. Que cuál es el sistema que usamos. Que si es más fácil así. Que si es más fácil con 2x4 o 2x6 o poniendo barrotes. Muchos, yo sé que lo hacen así. Nosotros usamos este sistema de los lazos. Y pues yo llevo 18 años usando este sistema. Y para mí es lo mejor, lo más eficiente que hay para trabajar en los techos. Y pues no es que solamente lo diga. Ustedes ven lo rápido que uno termina los techos inclinados con un lazo. Luego a veces me dicen, no, es que es más rápido con un 2x6, un 2x4. Poner, es más rápido y es más seguro. Pero, pues les digo, no solamente es que lo digo. Sino en mis videos pueden ver todos los videos que tengo en todo mi canal. Siempre haciendo los techos así, inclinados con mi lazo. La seguridad, pues con el lazo es mucho más seguro que con un barrote. Con un barrote te resbalas y te vas. Con el lazo todo el tiempo andas amarrado. No hay forma de que te vayas a caer a menos que te quites el lazo. Y de lo rápido, pues les digo, los techos hablan más que mil palabras. Ustedes pueden ver en mis videos. Y se hace bastante rápido con el lazo. Y es más eficiente, más seguro. Y después de que uno le agarra la forma, lo hace uno rápido. Al principio cuesta porque no estamos acostumbrados. También la cintura, pues a veces lastima el arnés, corta un poco. Pero después de que ya tenemos tiempo, pues la cintura se cayó. Y ya después ya no lastima y se acostumbra a uno. Entonces les digo, voy a empezar aquí en este lado. Por ahí voy a ir grabando partecitas para que el video no salga tan largo. Yo sé que a veces la gente a veces prefiere videos un poco más largos. Y ver más como todo el proceso. Pero pues también hay gente que no les gusta ver un video tan largo. Entonces por eso voy tratando de poner más cantidad de información. O más para que puedan mirar cómo se va haciendo el trabajo. Pero a la vez no quiero hacerlos tan largos. Entonces pues tampoco se puede complacer a todos los gustos. Pero la intención es de ir aportando experiencia y valor a los videos. Y que la gente vaya mirando y aprendiendo ciertas técnicas de cómo hacemos el trabajo nosotros. Pues vamos al video. ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. Si ven cuando tienen sus lazos bien ubicados, es más fácil. Se batalla menos porque ya tenemos calculado hasta donde nos podemos recorrer con un lazo. Y ya basándonos a eso ya sabemos a donde necesitamos poner el otro. Es importante saber donde ponerlos porque si no lo sabemos poner, si este lazo lo hubiera puesto más lejos o en todo caso más cerca, me serviría más para allá. Pero ya no me serviría para llegar más aquí a la orilla. Entonces es importante la ubicación de los lazos. Y como pueden ver así es rápido. Aquí pues me apoyo en el techo que está aquí, el garaje. Es más fácil. Pero si no estuviera este techo, igual podría yo ayudarme con el lazo para poder poner esta orilla. Gracias. 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 ¿Qué hago? Lo recorro. Y ya. aquí vengo a traer el rollo. Le doy vuelo a este lazo. Y lo mismo. Me agarro de aquí. Y con esto ya llego hasta la orilla. Si ya estoy aquí solamente recorro mi lazo para poder estar estirado. Esto de usar el lazo pues es más que nada es pura técnica. Hay que aprender la técnica. Hay que aprender la técnica. Y practicarla y practicarla. Si ven así me apoyo completamente del lazo para acomodarlo. Ya que lo tengo acomodado ya solamente lo grapo. Aquí lo que hago es le doy vuelo al lazo. A modo de que con ese vuelo llegue yo hasta donde está aquel. Aquí ya no tengo que irme estirando porque ya solamente es ir desenredando el rollo. No hay necesidad de ir estirado. Puedo dar poquito vuelo agarrándome con esta mano y al mismo tiempo va trabado. Llego aquí. Cambio del lazo. Y aquí pues lo mismo si quiero le puedo dar vuelo. Todo es tantearme que alcanzamos a llegar hasta donde el rollo. En este caso es un rollo que ya se va a terminar. Entonces le tanteo hasta donde se va a terminar el rollo. Y aquí sigo estando estirado y aquí me acomodo. Aquí lo que hago es me estiro. A modo de que con la pura cintura estoy haciendo fuerza. Y aquí hasta donde voy estirado. Cambio el lazo. Me estiro. Si quiero puedo ir estirado con la cintura. O si no puedo darle poquito vuelo. Ir agarrando el lazo. Cada que voy a descansar le doy recorro el lazo. Para estar estirado y apoyado del lazo. Voy a agrapar. Le puedo dar poquito vuelo. Para que llegue yo hasta allá. Y con esta mano me voy jalando. Y aquí va flojo. Me voy gripando. Con esta mano me voy ir estirando. Llego aquí. Puedo estirar mi lazo. Y ya con la cintura me detengo. Y ya tengo libres las dos manos. Y de esa forma pues. Tengo el control todo el tiempo. De. 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 De las manos. Para poder mover las manos a donde yo quiera. Y así. Igual aquí voy a subir arriba. Lo que hago es me estiro. Y ahí con la pura cintura. La cintura. La rodilla. Con esto. Con lo que estoy haciendo fuerza. Para poder mover el rollo. O poner la teja. Si es que voy poniendo la teja. Con la misma cintura me voy apoyando. Y los pies. Así. Echando el cuerpo hacia atrás. Para apoyarme del lazo. Y tener. La movilidad aquí. Para poner teja. O lo que. Lo que sea que vayamos a poner. Adiós. Muchas gracias, hermano. Adiós. Adiós. Vamos a poner los pies hacia allá y echamos nuestro cuerpo hacia atrás, eso va a hacer que siempre tengamos tracción, por así decirlo, en los pies, en la suela del zapato, porque de otra forma, en estos techos que están inclinados, si no mantiene uno esa palanca, ese como, no sé cómo se podría decir, como retranque hacia allá, viene la fuerza del lazo, o sea, la fuerza así, y con el cuerpo tiene uno que regresar esa fuerza hacia allá, porque de otra forma, si se pone uno más, más paralelo con el, como viene el lazo, entonces la misma fuerza nos va a hacer que nos vayamos hacia abajo, así. Entonces, por eso es que es importante, si estamos de rodillas o estamos con los pies, siempre mantener la fuerza hacia el techo, hacia allá, o sea, la inclinación del pie siempre hacia allá, o si es de rodillas, también, siempre tiene que estar haciendo una diagonal, para que, es como si la fuerza que viene el lazo, la empujamos hacia, hacia el techo, porque de otra forma, digo, si andamos igual, si nos ponemos ya a 90 grados de, en relación con el lazo, entonces ya nos empezamos, la fuerza nos empieza a aventar los pies hacia abajo, y se va uno así, porque entonces ya está uno deteniendo solamente del puro lazo, y está bien, no pasa nada tampoco, pero la forma ideal de trabajar es siempre estar como a 45 grados en relación del lazo, si el lazo está así, nuestra cintura, nuestras piernas tienen que estar a 45 grados, más o menos, haciendo fuerza hacia allá, al lado contrario de donde viene el lazo, tampoco tan hacia allá, porque entonces ahí ya no estamos haciendo nada, así, es más o menos, en este ángulo, y en este ángulo siempre se siente uno cómodo, no se lastima uno a la cintura, y siempre tiene uno fuerza y tracción en los pies, en vez de evitar siempre, de evitar estar muy paralelo con el lazo, muy así, porque así, sobre todo como, ahí está bien resbaloso, entonces aquí, si estamos muy paralelos con el lazo, llega el rato en que se resbala uno y ya no se puede uno detener, así, pero es por la posición en la que estamos, si nos quedamos así, aunque el Lysenwater está resbaloso, pero siempre vamos manteniendo ese ángulo, igual aquí, me apoyo con este pie, este pie lo puedo soltar, así, pero siempre estoy empujando hacia allá, siempre empujando hacia ese lado, igual si me pongo de rodilla, la rodilla y mi cadera, quedan en esa, en ese ángulo, porque de esa forma estoy regresando la fuerza que viene hacia allá, hacia acá, la regreso, y entonces, todo mi torso queda libre, ya mi, lo único que está haciendo, y no está haciendo fuerza, estoy deteniendo la fuerza que viene, la estoy deteniendo, porque estoy palanqueando hacia allá, y así mi torso queda libre, mi torso no está haciendo ninguna fuerza, y mantengo relajado toda esta parte de arriba, para poder trabajar mejor. Gracias. 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 Pareciera ser incómodo el andar aquí Pero solamente tenemos que aprovechar las fuerzas que se ejercen con el lazo No es incómodo, es cómodo si sabemos cómo hacerlo Digo, siempre ahorita estoy aquí, pero si se fijan el ángulo que estoy Y no estoy haciendo fuerza, aquí me puedo mover hacia donde yo quiera, hacia allá Como si nada, porque estoy conservando esa, estoy como regresando esa fuerza que viene del lazo Sin embargo si me veía así, entonces ahí ya empieza a hacer fuerza mi cintura Y el lazo me está cortando, me está jalando Porque estoy dejando mi peso sobre el lazo Entonces la idea es no dar el peso hacia el lazo Si no es regresarlo hacia el techo Y así podemos maniobrar perfectamente Nos subimos y siempre manteniendo ese ángulo hacia allá Siempre Si nos hincamos igual, así Para regresar siempre la fuerza Entonces eso es lo más importante Y es uno de los trucos Que pues a veces lo hace uno Uno, por ejemplo yo en mi caso lo aprendí Pues inconscientemente Con el tiempo vas trabajando y como que tu cuerpo se va adaptando a eso Pero les digo, ya cuando te das cuenta que es simple física Simplemente hay que regresar la fuerza Que estamos haciendo con el lazo Y no dejar la fuerza libre que se vaya hacia abajo Porque entonces ahí ya estamos haciendo Aparte de que le estamos dando todo el peso al lazo Hay más riesgo de que nuestro lazo con el tiempo se pueda reventar Porque todo el peso se lo estamos dejando al lazo Todo el peso Entonces cuando hacemos esto Algo pasa que uno siente que el lazo está tenso Pero no estamos dándole mucha presión Porque les digo, esa fuerza la estamos regresando hacia el techo No estamos cargando todo el peso hacia allá Sino que de cierta forma lo estamos regresando Entonces eso les digo, es un truco Es algo que tiene mucho que ver pues con Ahora si que con la física Con la ley de la gravedad Que pues a veces si no las entendemos Pues no sabemos ni que es Pero pues ahí están Entonces hay que entender un poquito como funciona La gravedad y todo eso Para poder también Pues aplicarlo a todo lo que hace uno Y siempre funciona La ley de la gravedad siempre va a funcionar Entonces lo importante es hacerla que funcione a nuestro favor Y así aprovechar todo eso Y aplicarlo a lo que sea que hagamos ¡Gracias! 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 Si siento que Por ejemplo voy ahí Si se dan cuenta Voy así Haciendo palanca siempre hacia allá Pero como aquí quedo muy abajo Con mi mano lo que hago es Empujo el lazo Y eso jala mi cuerpo hacia arriba Siren esto Yo siempre pongo mi mano aquí De esa forma yo Me empujo O sea es como si acortara yo el lazo Sin necesidad de recorrerlo Entonces siempre tengo este vuelo Para llegar hasta aquí Pero por ejemplo si voy más corto Entonces voy a Si voy más Paralelo con el Donde está amarrado el lazo Pues voy a quedar más largo Entonces lo que hago es Pongo mi mano aquí Y de esa forma Acorta un poco Lo que tiene el vuelo del lazo Bueno ahorita Les voy a enseñar como Voy a poner este Eisenwater de aquí Solamente tengo tres lazos El de la orilla Este y este que estoy ahorita Con estos tres Es suficiente para este plano Está largo Son uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco playbooks y medio Son como 40 pies Más o menos Un poquito más Y es un 9-12 Es un techo que Pues por lo menos En las orillas No se puede andar sin Sin lazo Hay que andar con un lazo O un barrote O como quieran Pero no se puede andar suelto Por lo menos Las primeras tiras de abajo Y entonces Les digo Voy a poner el rollo Como ven Tengo un rollo completo De Eisenwater Y lo voy a hacer Con el lazo Para que vean Lo rápido Que se puede Hacer Entonces Les digo una vez Que Ya le hayamos agarrado El modo Hacerlo con el lazo Es Es rapidísimo No cuesta trabajo No importa El 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 nivel El desnivel Del techo Siempre va a ser Hacer igual de fácil Si tenemos la práctica Obviamente Con Con el lazo Entonces Les digo Es fácil Pues aquí A mi lo que me gusta Es quitarle las dos Por lo menos A la primer tira A la primer rollo Tira de Eisenwater Me gusta quitarle Los dos plásticos Hay gente Que le quita Nada más El de arriba Para después Puedes quitarle El de abajo Pero En mi opinión Se pierde mucho tiempo Y por lo menos A la primer tira No es necesario Porque El Eisenwater No se va a pegar Al Deck Al plywood Entonces No es necesario Entonces no es necesario Ahí ya Ya lo tengo puesto Como ven El Eisenwater Se queda Prácticamente solo Entonces aquí Solamente Es irlo desenredando Y usando Lo que les digo Ir Con la mano Voy recorriendo Hacia allá De esa forma El lazo Me va jalando Hacia adentro Del techo Y no tengo La fuerza Hacia afuera Ya llego Aquí Hasta este lazo Con este lazo Me detengo Y yo siempre uso La mano izquierda Para destrabar Mi recorredor Eso ya es Pues depende Como se Sientan Más cómodos Yo siempre Lo hago así La mano izquierda Destrabo El corredor Entonces aquí En este caso Yo más o menos Le voy a dar vuelo Al Eisenwater Hasta donde quede yo recto Paralelo con este lazo Donde lo tengo puesto Porque Si estoy más Así recto Más paralelo Con el lazo Puedo hacer más fuerza Que si estoy sesgado Entonces por eso Siempre Mis lazos Los voy poniendo A donde tanteo A donde creo Que voy a estirar Hacer fuerza Con mi rollo Por ejemplo En este caso Pues son tres Allá Donde lo pongo La primer punta Donde desenredo En medio Donde voy a estirarlo Y en la otra punta Donde voy a terminar De estirarlo Si Si fuera yo A estirarlo En cuatro partes Y el techo Estuviera un poco Más inclinado Entonces pongo otro lazo En donde vaya yo a hacer Esto que voy a hacer ahorita En donde vaya yo a hacer Este movimiento De enderezar mi Eisenwater Ahí necesito poner un lazo Para que me quede Quede yo paralelo Con el lazo Y tenga yo mejor Mejor Torque Mejor fuerza Mejor tracción Para poder Hacer esto Despegar el Eisenwater Y ponerlo Y ponerlo Ponerlo recto De otra forma Si no estuviera yo Recto Con el Con mi lazo Y el peso Del rollo Si yo estuviera Más sesgado Entonces batallaría Yo mucho Entonces no tiene caso Y siempre hay que buscar Como les digo Siempre hay que buscar La fuerza Hacerla Lo más Recto posible Y aprovechar Lo que les digo De De hacer fuerza Recto Y que el lazo No nos jale En el sentido contrario De donde estamos Entonces por eso les digo El lazo Este aquí lo pongo Porque aquí en medio Iba yo a enderezar Mi Eisenwater Aquí como pueden ver Traigo vuelo Mi lazo No me vengo recorriendo Me vengo deteniendo Solamente con la mano Y Me vengo recorriendo Llego hasta este lazo Lo agarro Y aquí pues Igual Detengo mi rollo Con mi pie Con esta mano Agarro el lazo Con la derecha Y con la izquierda Destrabo el que tengo Y lo trabo Y ya estoy listo Desde aquí Me recorro hasta Cerca de Donde está este lazo Lo más cerca posible A la punta En especial aquí En la orilla Donde sale uno Ya no es tan necesario Hacer fuerza Recto Porque como pueden ver El rollo Ya casi se terminó O sea Este Este Poco Este Rollito que me queda Ya no está pesado Ya no está pesado Entonces ya es más fácil Hacer Maniobrar este rollo Que ya Ya casi lo desenredé todo A maniobrarlo en medio Cuando el rollo está a la mitad Entonces Tiene mucho que ver eso Porque les digo Aquí ya puedo maniobrar Porque el rollo Ya no pesa Ya es delgadito Y aquí también Si mi lazo lo puse Un poquito sesgado Aquí lo que hago Es con mi pie Me atoro de aquí Porque mi lazo Está así Entonces me está jalando Hacia allá Entonces aquí lo que hago Es ponerme así Para que Con mi pie Me detengo Y puedo hacer fuerza Aquí lo que hago Es lo Lo vuelvo a A enderezar Para estirarlo Y que me quede Recto Lo más recto posible Es aquí Nosotros siempre le damos Una pulgada De Saliendo Al Ice and Water Entonces Aquí le voy marcando Para saber La medida De donde Donde tengo que ponerlo Así lo De esa forma Lo estiro Lo pongo en mi marca Y ya Lo grapo 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 esa área Que es donde Me voy a parar Aquí me paro Pero ya está grapado Y aquí Para evitar Que el rollo Se me vaya a caer Lo que hago Pues es lo corto De una vez Corto el rollo Ya no tengo No hay riesgo De que se me vaya A ir el rollo En lo que termino De grapar Toda la tira Hasta allá Y aquí También lo que me gusta hacer Es como El rollo Pues tiene una derechura Para ponerlo Como tiene eso Brilloso de arriba Ahí es donde Ahí es la medida Donde hay que poner el otro Entonces el rollo Si lo quiero poner bien Tengo que Empezar de allá Para acá Entonces a mi Lo que me gusta es Irme grapando Y a la misma vez Me voy llevando mi rollo Lo llevo ahí arriba Y así me lo voy llevando Voy grapando Y me voy llevando mi rollo Y me lo voy llevando Porque el rollo Tiene Tiene suficiente Todavía Como para que me llegue La mitad Si no De otra forma Pues también Lo que puedo hacer Es dejarlo aquí Y traerme otro rollo Nuevo Si es que estuviera muy Muy chiquito El rollo Muy delgadito Entonces Uno tiene que ir mirando Por ejemplo Este rollo Me lo iba a llevar Hacia allá Pero Ahí tengo Ese tramo Que este rollo Fácil Me va a alcanzar Para poner la primera Tira de abajo Y con la otra punta Del otro rollo entero Que tengo allá Me va a sobrar lo mismo Con estos dos Me alcanza Para ponerle allá Entonces No tiene caso Ahorita llevarme Este rollito Hacia allá Que me va a llegar Que me va a llegar A la mitad De toda copa No me va a alcanzar Si me fuera a alcanzar Me lo llevo todo Y lo traigo de regreso Pero como Ya no me va a alcanzar Lo dejo ahí Porque ahí lo voy a ocupar De aquel lado Y me traigo uno entero Me va a hacer lo mismo Y con esos dos Ya tengo listo Para allá Y ya los tengo Ahí cerca Esos Pequeños detalles Te ahorran Bastante tiempo Y te hacen ser Más eficiente Cuando estás trabajando Porque siempre Estás pensando En el siguiente movimiento Lo que vas a hacer Después Te ahorita ¡Gracias! y aquí yo depende como esté la temperatura si está muy caliente no le puedo quitar las dos los dos protectores de plástico al rollo porque entonces se me pegaría mucho y no lo podría yo mover ahorita se les voy a quitar las dos porque no está tan caliente y no creo que batalle yo tanto para para ponerlo pero cuando está caliente solamente le quito el plástico de arriba le dejo el de abajo porque el de abajo se pega mucho con el plástico de abajo y es donde tiene que ir pegado entonces se pega mucho y ya no deja moverlo pero les digo ahorita no está tan caliente mi rollo tampoco se me ha calentado tanto entonces voy a ver tengo la posibilidad de irlo poniendo así aquí la clave es también extenderlo solamente un tramo y enderezarlo aquí antes de que se nos pegue si lo enderezamos aquí si lo enderezamos en este tramo ya que solamente es irlo extendiendo desenredando y ya el rollo ya tiene que ir casi recto ya no ocupamos moverlo tanto porque ya lo enderezamos desde el principio entonces aquí ya solamente lo rectificamos poquito para poderlo alinear como lo pusimos allá y lo agrapamos nos damos vuelo y nos vamos así así de fácil aquí nos cambiamos de lazo y aquí lo podemos otra vez enderezar y aquí lo podemos otra vez enderezar y ahí nos queda recto otra vez lo grafamos y lo sacamos hasta acá y aquí pues ya lo volvemos a enderezar y ahí nos queda y ahí nos queda aquí ya lo cortamos lo desenredamos un poco así para cortarlo y ahí lo tenemos rapidito fácil y sin batallar tanto y aquí ponemos un clavo para detener nuestro rollo y que no se nos vaya a caer pues ya aquí solamente es regresarnos grapando y otra vez con el lazo moviéndonos para arriba para abajo ahí ya lo podemos soltar y aquí ya no nos va a llegar ese usamos este lo trabamos lo trabamos y listo y otra vez con la mano deteniéndonos así y siempre haciendo fuerza hacia allá como por ejemplo este techo no está tan inclinado puedo ir un poco más sesgado hacia allá pero si se fijan mi torso de mi cintura para arriba mi torso lo voy empujando hacia allá voy llevando otra vez la gravedad hacia allá en contra del lazo se acaban las grapas me estiro y me pongo así haciendo palanca hacia allá o te ves regresando la gravedad hacia allá y ya cómodo cómodo sin hacer fuerza y y con libertad de movimiento siempre voy a empezar a grapar me doy vuelo agarro el lazo aquí me voy recorriendo con la mano aquí necesito acomodar algo me estiro poquito ya tengo libertad arreglo ahí lo puedo arreglar y tengo este otro lazo con este me puedo hacer palanca otra vez ya este ya no me sirve me paso a este y ya voy libre otra vez y así de fácil es como como se pone el ice and water la teja el papel lo que sea lo pueden poner fácil usando este sistema el el arnés en la cintura y el lazo en la cintura no digo que otros métodos o sistemas no funcionen pero pero no no porque funcionen quiere decir que son eficientes una cosa es que que te sirvan pero otra cosa es la eficiencia y lo que buscamos especialmente en estos trabajos que lo que quieres es terminar y lo que quieres es hacer las cosas rápido porque pues nos pagan por por lo que hacemos y hay que avanzar en el trabajo y aparte pues entre menos tiempo pases en el sol entre menos tiempo hagas estés aquí arriba pues es mejor entonces la forma de de terminar rápido de terminar rápido un techo o de salir por así decirlo de esto pues es siendo eficiente como les digo siempre poniendo atención de cositas pequeñas cosas como lo que les digo el rollo si es un rollo que ya no me va a servir y allá tengo una parte donde lo voy a usar entonces lo dejo allá y ahí ya tengo mis dos rollitos que son los que me van a servir para el otro lado ya puse mis dos tiras de Eisenwater aquí entonces esos rollos solamente los paso ahí ahí me quedan cerca y ya tengo terminado ahí y ya terminé y rápido sin embargo si me hubiera traído ese rollito me iba a llegar por aquí el día que iba a perder tiempo a traer mi otro rollo y llevarlo y ponerlo cuando no es fácil así porque tengo dos medios rollos me hubiera sobrado tal vez me hubiera sobrado lo mismo pero en un rollo entonces en un rollo batallas más hasta para ponerlo allá abajo entonces esos rollos ya no están pesados ya los puedo maniobrar fácil y pues ya los tengo ahí a la mano entonces son pequeñas cosas que siempre siempre van haciendo diferencia si queremos avanzar rápido si queremos ser rápidos y ser eficientes el ser rápido en el roofing no solamente es pistolear rápido agarrar pistola y pegar tejas rápido es todo porque si eres un rufero si te pagan por por venir a hacer un techo no solamente no solamente vas a venir y a pegar tejas vas a venir a poner tu ice and water poner tu papel y hacer todo entonces tienes que ser eficiente en todo en todos no solamente ser rápido mover la pistola eso es lo más fácil en sí lo más fácil es pistolear lo difícil es es hacer todo esto todo lo que es tener preparado el techo eso te lleva más tiempo si no eres tan tan rápido lo que se ocupa es ser eficiente en tener preparado tu techo y aunque no pistoles tan rápido pero si eres rápido para poner papel para tirar tus líneas para acomodar todo entonces ya le llevas ventaja a los demás puede que alguien sea muy rápido pistoleando pero si se tarda un siglo en poner una tira de ice and water pues ya de ahí ya lo estás ganando y no es competencia simplemente que es que el trabajo de roofing y la rapidez engloba todo el trabajo no solamente el pistolear como toda la gente quiere ser rápido pistoleando pero si eres un sonso poniendo el papel o acomodando todo pues de nada sirve pues tiene que ser hay que ser rápidos y ser eficientes en todo poniendo papel poniendo tus lazos en todo todo lo que es hacer todo preparar todo eso hay que ser eficiente en todo eso bueno pues ya quedó terminado ya dejamos todo empapelado y rayado todo esto todo lo de arriba ya está ya está completamente empapelado listo para para pegar teja aquí arriba como pueden ver así está y ya hicimos parte de lo de allá abajo también ahorita les muestro todo lo que la teja que ya pusimos aquí ya todo está completamente terminado esto se acuerdan este es un 14-12 aquí donde estoy parado es un 9-12 ese gaybo de ahí también es un 14-12 y esto es un 6-12 y esto es un 6-12 está planito y aquí esto es lo que hicimos aquí quise poner esta teja para que ya el lunes que vengamos hoy es viernes el lunes vamos a venir a terminar cuando vengamos pues ya aquí ya no ocupamos el lazo porque luego en la mañana pues está resbaloso está mojado pues así ya quise avanzarle aquí y también quise terminar la teja que habíamos dejado aquí para que así ya ya solamente tenemos la teja de arriba que son 33 escuadras las que dejaron ahí arriba solo son 33 escuadras las que las que dejamos aquí arriba y entonces pues así pues así quisimos terminar esa esa teja que dejamos allá para que pues ya son 33 34 escuadras creo que las que dejamos así ya con esa teja que que dejamos aquí arriba pues son le digo 34 escuadras pues las terminamos en un día la idea era avanzar y hacer lo más que pudiéramos ahorita para dejar las 34 cuadras que dejamos arriba, dejarlas para un día, esas se hacen un día y por eso fue que quisimos hacer todo lo de allá abajo allá abajo creo que dejamos como 15 o 14 cuadras fueron 50 cuadras las que dejaron, entonces son 34 aquí y como 16 creo allá abajo si no me fallan las cuentas entonces por eso quisimos terminar toda la teja de allá abajo avanzarle allá para que así ya dejamos las 34 cuadras aquí para tratar de hacerlas esas en un día va a estar tal vez un poquito complicado pues por el desnivel en que si está un poquito inclinado, es un 9 y un 14, 12 entonces pues por más se quita tiempo y es un poquito más entretenido pero pues vamos a ver a ver que tal que tal le avanzamos y pues bueno este video pues se trató de de los algunos tips y trucos que usamos para que usamos pues para hacer estas casas inclinadas hoy pues trató de la empapelada en el próximo video cuando peguemos aquí arriba en lo inclinado pues voy a hacer también voy a tratar de grabar otro video enseñándole los tips y los trucos para poner la teja en el inclinado porque pues como ustedes sabrán no solamente es poner un lazo y ya es fácil pues tiene su maña su truco aparte pues todo es técnica para poner el papel es técnica y para poner la teja también es todo tiene su técnica no solamente es agarrar la pistola y clavar o agarrar un lazo y ya va a ser fácil le digo más que nada tiene su técnica y hay que saberla yo sé que mucha gente ni tiene en cuenta eso y pues solamente agarran la pistola y pegan y dicen no eso no es gran trabajo poner la teja o clavar agarrar la pistola y clavar yo sé que no es gran trabajo pero pues no si no tiene en cuenta la técnica de cómo se debe de agarrar la pistola de cómo se debe mover la pistola entonces no es tan sencillo hay que pistolear rápido pero es bien difícil bien bien difícil pistolear rápido y que tus clavos vayan donde tienen que ir o sea cualquiera puede pistolear rápido eso no hay duda cualquiera puede pegar agarrar la pistola y pegar como diablo la teja pero hacerlo rápido y que los clavos vayan no 100% bien porque nadie los pone 100% pero vayan aceptables es bien difícil tiene su chiste tiene su técnica no es que sea algo del otro mundo tampoco pero siempre y cuando sepas bien la técnica de cómo manejar la pistola pues todo se hace más fácil no es que se hace más fácil no es que se hace más fácil